Se ve que ahí está un echadero, si me entiendo? Acá lo que hace el Conego Que ya ves que está el pasto allá Salen a comer ya sea en la mañana o en la tarde Y a la hora del break se vienen aquí a la orilla Y se meten entre los matojones Como aquí, como ahorita así Pero la especialidad del Conego Es la sierrilla Donde hay muchas sierrillas Es donde más nido tienen Es la sierrilla del Conego Es la sierrilla del Conego Es la sierrilla del Conego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para el conejo estamos usando este especial para el conejo o para small game como ardilla y todo eso. Es especial, es de plástico, tiene picos, pero este es la mejor manera porque no pierdes tu flecha. Este, no, si pega en el piso no se entierra entre las hojas, sino que queda por encima. Alright. Ok. O sea que vamos de matar el conejo. Lo que vamos a hacer ahorita es sacarle las tripas, como había hablado en uno de los videos. Ok. So para sacarle las tripas tu vienes aquí y le cortas poquito, no muy profundo para no, para no manchar la, la carne. Para no manchar la de, de miados o de pupi, se puede decir, se revienta, es una tripa. Alright. Limpiecita está la carne, nada de sangre, le pegué en el puro corazón. Si, pero en el puro corazón. Mira. Wow. Ok, viene, si le cortas igual aquí, desde, desde el, todo lo que es el, se sale todo junto, toda la tripa. Si lo cortas desde arriba, desde el, desde el pescuezo, todo se sale en un solo jalón. Ok. Ok. Vienes aquí, le cortas el huesito este. Para que salga todo, 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 todo lo que es todo. Si ves, ahí charpió tantito. Pero todo, ya está. Queda limpiecito, porque vienes y le sacas todo hasta atrás. Todo, todo, todo. Hasta el, pie de la colita. Este cuchillo le falta film, ok. Ahí está. En piecito. Se le saca la sangre. Ok. Ok, nada más quería enseñarles el tiro, donde le pegó. ¿Te fijas? En el puro codillo ahí, le entró. Y le salió por el otro lado. En el puro corazoncito. Fue un tiro muy bueno. Ok, ahí lo tiene. Puro pollo. No, 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 no Gracias por ver el video.